Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y se trata de uno de los dinosaurios que utilizaron en la película de Jurassic World el reino caído y que vimos luchar contra un Carnotaurus se trata del precioso Aki el Sinoceratops una figura realizada por la empresa de PNSO la cual está sacando un montonazo de especies, de criaturas prehistóricas y que cada vez está cogiendo más y más fuerza y nos está sacando auténticas joyas como son el último Saurophaganax un precioso dinosaurio depredador del Jurásico que habitó lo que hoy es en Norteamérica y que está muy bien realizado con esos labios, ese tejido labial que tanto ha llamado la atención la postura que me encanta y también el color que, bueno, podían haberle puesto otra gama de colores distinta a lo que nos tiene acostumbrados PNSO, pero esta es bastante natural y también lo que quería mencionar sobre esta figura es que ha sufrido un retraso debido a que estaban en fiestas en China y por lo tanto va a llegar un poco más tarde de lo esperado y bien, vamos a comenzar con el unboxing aquí vemos el prototipo del Sinoceratops aquí tendríamos el número 40, aquí el Sinoceratops aquí veríamos pues cada vida merece tu respeto con la imagen del dinosaurio y aquí en el lado pues veríamos también la frase esta de cada vida merece tu respeto y el logo de PNSO además de la imagen de aquí bastante chulo por cierto aquí no hemos dejado esto y bien, pues lo primero que sale el póster y el manual vemos que el manual está en chino entero por lo que lo pasaréis lo más rápido que pueda ya que obviamente no puedo deciros que es lo que pone aquí vemos pues la sombra de aquí el índice y ya el resto pues vemos imágenes la verdad que se ven bastante bonitas estas imágenes del dinosaurio la historia que es una pena que no pueda leerla aquí pues eso sí que me acuerdo que ponía algo de un nete al canal de Youtube de Sao Chuan y Yang Yang este dibujo de aquí mirad que bonito con la gola con esos colores la verdad que es precioso este centro saurino muy bonito la verdad que es uno de los pocos centros saurinos que hay en Asia y eso hace que sea muy especial fijaos que bonita la figura por adelante aquí vemos por arriba aquí vemos una ilustración del dinosaurio como calopando así corriendo no sé está muy bien es muy distinto a la coloración que tenemos de la figura esta es más oscura me gusta más la de la figura el esqueletal del dinosaurio y aquí vemos pues información de la empresa bocetos y aquí tendríamos los libros que esperemos saquen algún día en castellano ya hemos visto el manual vamos a pasar al póster que ya pues lo que estoy viendo es como un dibujo vale vemos que es casi como como si fuese un retrato de aquí el Sinoceratops fijaos que bonita la verdad que me encanta la gola de este Sinoceratops de PNSO es muy bonita la verdad aunque tenga fondo negro y no sea un paisaje pero igualmente es bastante bonito con ese ojo naranja me ha gustado aunque prefiero siempre que le pongan paisaje y alguna criatura más y aquí está la figura vamos a sacarla del blister viene envuelta en papel de plástico y aquí tenemos aquí el Sinoceratops que es muy muy bonita esta figura y bien vamos a comenzar midiéndola ya que está doblada la figura voy a hacer la medición así 11 más 11 22 22 centímetros tendría de largo y ahora vamos a ver de alto de alto tiene unos 9 centímetros el Sinoceratops Zuchengensis cuyo significado es cara china con cuernos de Zucheng es uno de los pocos ceratópsidos que tenemos en el continente asiático este ceratópsido centrosaurino fue un imponente dinosaurio de alrededor de unos 7 metros de largo 2 metros y medio de altura llegando a pesar 2 toneladas en los ejemplares más grandes con su potente gola ósea de considerable tamaño que lo protegía frente a otros dinosaurios vivió hace de 76 a 66 millones de años en el Cretácico Superior convivió con dinosaurios de la talla del Santungosaurus uno de los adrosauridos más grandes que han existido y muy común en la formación donde encontraron a Sinoceratops por lo que podrían haber emigrado juntos también tenemos al depredador de este que es el Zuchengen tiranus que estaba especializado en cazar precisamente ceratópsidos debido a sus potentes mandíbulas y esos dientes preparados para romper huesos también tendríamos a otro ceratópsido el Zuchengen ceratóps un leptoceratópsido de tamaño pequeño mediano con una profunda mandíbula preparada para ramonear plantas y arbustos y bien vamos a ver la figura lo primero que podemos apreciar es esa coloración verdosa que le queda genial le queda muy muy bien en todo el cuerpo la cabeza que si podéis ver tiene esos ojos anaranjados con ese iris negro muy bonitos también fijaos en ese cuerno nasal que bien que está realizado sobresaliendo y se ve muy bien o sea se le ve incluso toda esta zona de color verde así como un poco más oscuro también se pueden ver las fosas nasales muy bien realizadas la gola que podemos ver esa coloración con esos anillos de color rojo verde azulado negro y blanco y también los cuernos de la gola típicos del sinoceratops esos que está echados hacia adelante también podemos ver ese fuerte pico que utilizaba para arrancar las plantas y los arbustos y su potente cráneo que imaginaos este este animal lo poderoso que tenía que ser golpeando por ejemplo a un subchentiranus o entre la propia especie entre los machos fijaos ese cráneo tan grande que yo creo que es de los más grandes que se tienen en asia la zona del estómago está así como de un color vainilla y un poco rojizo por los lados las pezuñas también en las patas muy bien detalladas con un color un poco más oscuro un negro así tirando a gris las rodillas también muy bien hecha la cola así pequeña con algunos anillos de color verde oscuro que le quedan genial y la zona del lomo también y la zona de detrás de la gola que me encanta porque está bien pintada está pintada por la zona de aquí arriba por la zona de aquí también incluso tiene algunas zonas como aquí con un poco más blanco o sea que en eso de verdad PNSO ha hecho muy bien porque raramente a los ceratóxidos se les pinta detrás de la gola la zona baja fijaos esos pliegues de la piel como se remarcan aquí de los lados como que está en la postura así hirviendo la cabeza y eso hace que los pliegues se noten un poco más por esta zona aquí vemos lo que pone que es 2020 PNSO Made in China y la firma de Cao Chuang si os fijáis la zona del cuello está tersa debido a ese giro de la cabeza hacia arriba la zona baja también está muy bien pintada el pico la zona inferior también está muy muy bien pintada esta figura la cloaca la parte baja de la cola también la zona esta de las patas también está bien remarcada las rodillas bueno pues es una figura muy bonita la verdad y algunos me diréis oye la recomiendas pues a ver figuras de Sinoceratops científicamente correctas hay pocas si acaso tenemos la de Vitae que está a muy buen nivel rivalizando con esta pero creo que esta le gana por un poco más a esa de Vitae porque tiene algunas zonas rojas de los cuernos que no me terminan de convencer pero el resto pues es una dura batalla entre estas dos marcas ya que Vitae hacen muy buenas figuras y por lo tanto recomiendo muchísimo esta de PNSO por encima de la de Vitae y pues sería una figura muy a tener en cuenta si os gustan esta clase de ceratópsidos porque son realmente bonitos pues a algunos me diréis oye ¿dónde puedo comprar esta figura? la podéis comprar tanto en Aliexpress que es donde siempre recomiendo por el tema de las ofertas y demás y en Amazon ya que también están en Amazon con bastantes figuras de PNSO y bueno chicos pues vamos a pasar ya a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien quería comenzar la comparativa con ese querido Sinoceratops que conocemos todos de Jurassic World y este es de la marca Namu y aunque no lo creáis este Sinoceratops está a escala lo que pasa es que el que vimos en la película era bastante grande muy muy grande en comparación con un Sinoceratops normal y lo bueno que tiene este de Namu es que tiene la cabeza articulada tiene un ball joint y puede girar la cabeza y bueno pues aquí veis como quedan estas dos imponentes figuras obviamente uno está basado en Jurassic Park y Jurassic World y el otro sí que es científicamente correcto por lo que solamente la he sacado para que veáis otra figura de Sinoceratops que tengo en la colección y quería compararlo con el Centrosaurus en este caso es de la misma marca de PNSO es Jenny la Centrosaurus que le da el nombre a la familia de este del Sinoceratops ya que son los dos Centrosaurinos y fijaos que bonitos quedan son preciosos la verdad que estas dos figuras están muy bien realizadas muy bonitas las dos siendo pues de tamaño yo diría que bastante parecidos de tamaño muy bueno fijado en el cráneo obviamente el cráneo de Sinoceratops era más grande y aquí tenemos pues esa diferencia que hay entre estas dos criaturas vale pues voy a sacar la figura de Diabloceratops de Slade para que veamos que tal queda con otro dinosaurio de otra marca y vemos pues que está muy bien la verdad esta figura queda muy bonita al lado del Diabloceratops esta figura es que le tengo mucho cariño de las pocas figuras del Age que tengo y también por eso le tengo cariño y por aquí tendríamos la figura del Estiracosaurus Albertensis de Papo que también está en una postura muy parecida a esta ya que está elevando la cabeza como el Sinoceratops y vemos que queda muy bien con ese tono rojizo al lado de este que es de color verde por aquí estaría la figura de Jutaceratops de Colecta que esta no está a escala ya que está 1.40 pero pues siempre me ha gustado esta figura en hacerle comparativa ya que es muy original es de las pocas figuras de Jutaceratops que hay por lo que siempre queda bien y como no había que hacer la comparativa con otra marca que es Haolon Wood con el Nasuto el Nasuto Ceratops Titusi que vemos como queda junto a este ya que es color marrón y este es un color verdoso y la verdad pues quedan muy bien esas figuras juntas y por último ya en esta comparativa de dinosaurios ceratópsidos voy a sacar al enorme Pentaceratops de Papu Pentaceratops Stemberg que pues voy a cambiarlo porque así no no se va a apreciar mejor y además voy a acercarlo porque este al ser un un casmosaurini pues es más grande obviamente es mucho más grande además el Pentaceratops junto con el Triceratops Gileo Triceratops de los más grandes ceratópsidos que hay por lo que se nota mucho la diferencia entre estos dos y quería hacer esta comparativa ya que tenemos a su depredador principal el Zuchentiranus fijaos que preciosa figura que queda de 10 junto a este Sinoceratops si os fijáis bien pues tiene la misma coloración prácticamente ya que son de color verde los dos y ahí vemos el Zuchentiranus como intentando atacar a ese Sinoceratops y el Sinoceratops pues levantando la cabeza preparado para golpearlo es muy bonito la verdad es que PNSO hace figuras de una calidad increíble muy 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 bonitas estas figuras quedan quedan bastante bien las dos juntas depredador y presa como siempre dentro de cada entorno siempre está este dúo y aquí veis como queda junto al precioso Zuchentiranus y por último quería compararlo con un humano con nuestra querida Ellis Adler que ella siempre ha querido mucho los Ceratops como vimos con el Triceratops de la primera película y ahí vemos como queda junto a este Sinoceratops bastante bien queda muy bien porque como está elevando la cabeza vemos pues el tamaño a ver que lo pueda poner mejor aquí ahí tenemos el tamaño que queda la verdad muy muy a escala junto a estas figuras y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo daros las gracias de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais y por haber llegado hasta el final del vídeo darle un fuerte like por este precioso aquí el Sinoceratops también suscribíos al canal ya que se viene más contenido no olvidéis de comentarme qué os parece este precioso Sinoceratops nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!